Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida recepción para esta transmisión. Estamos en la antesala de una tarde magnífica, de una tarde preciosa, un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la tarde. Un cielo impecable, señoras, señores. A continuación, se nos viene la fiesta del fútbol. Se nos viene este partido tan esperado por todos los hinchas. Anfi, por su historia y tradición, es un lugar mágico donde se han vivido momentos históricos del fútbol británico. Señoras, señores, con ustedes el himno nacional de Croacia. ¡Gracias! 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 Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. El partido, Croacia frente a Gales. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Allen. La saca fuerte hacia arriba. Ramsey. Modric. La tira hacia adelante. Gales está buscando otros caminos para llegar al arco rival. ¿Por cómo están parados los Winners? Parece que pretenden llegar más por afuera, ¿no, Diego? Exacto. Buscan jugar bien pegado a la línea. Veremos cómo resulta. Sería bueno que alguno de los dos empiece a patear al arco, ¿eh? Menos por el bien del espectáculo. Allen. Perisic. Rakitic. Versálico. Abre el juego y lateraliza el ataque. Pelotazo largo y al hueco. Firme y atento para despejar. Manzukic. Ahí está el arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Allen. Ramsey. Abre muy bien la defensa con este pase. La juega profunda. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Krozovic. La juega bien hacia adelante. Krozovic. Vanzukic. Abre el juego por la izquierda. Así está Vanzukic. Ramsey. Allen. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta de la magia del señor Diego Latorre. Un enorme trabajo defensivo hasta ahora. No perdieron la concentración en ningún momento y contuvieron muy bien los ataques del rival. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está, esto está cero a cero. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte. Quiero creer que esto no va a terminar cero a cero. A ver muchachos, vamos a darle emoción a los hinchas. Por favor. Saca el balón y aleja el peligro. Es un pase que rompe la defensa. Saca mal ese lateral y pierde la pelota. ¡Qué regalo! Romsey. Hay algo interesante. El equipo no está presionando tanto como imaginábamos. Está como a la expectativa. Bueno, está claro que no deben querer que los agarren mal parados. Es muy probable. A la hora de marcar, uno instintivamente se abalanza sobre la pelota. Pero acá mantienen una cierta distancia. Los siguen de cerca. Pero toman recaudo. Se cuidan las espaldas. Romsey. La juega hacia arriba. Busca un compañero. Envío largo del arquero. Manso Kic. Por el vía del cuerpo. Limpio sin falta. Y se lleva la pelota. Manso Kic. Su poder prácticamente inofensivo. Siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Recibe el pase en el área. Bericic. Pasó muy bien. Se la saca de encima. Buena chance para la contra. Abre muy bien la defensa con este pase. Qué buena pelota le pusieron. Ahí va. Puede tirar. Gol, 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 gol. Gol. No lo podemos creer. Es gol. Es vibrante. Es inédito. Es apasionante. Gol. Tenía el grito atragantado. Pero ahí está. Se abre el marcador. Y pasa a ganar. Fue mérito del atacante. Fue regalo de la defensa. Se los cuenta Diego Latorre. El pase gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla. Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos. Veremos si este es el gol que define las cosas. Los últimos minutos van a ser muy interesantes. No veo que el equipo rival haga demasiados esfuerzos. Rechaza el balón para salir del ahogo. Y levanta la pelota. Atención, así viene el centro. Ganaron un tiro libre. Peligrosísimo. Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro. Bueno, bueno, bueno. Se calentó el partido. Algunos muchachos están muy enojados con esa falta. Aquí empiezan los tumultos. ¡Viva el fútbol! ¡Cabizazo terrible! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Bol! Enorme definición, ¡viva el fútbol! La tribuna enloquece, el partido está igualado. Un final apasionante, Diego Latorre. El cabezazo fue Letay, estupendo centro, mejor definición. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. Entró, marcó, cambio acertado del entrenador. Entró con el pie derecho, apenas tocó la pelota, chau. Ya estaba festejando su gol, increíble. Suena el silbato del juez, esto se ha terminado. Señoras, señores, el reloj marca que es el final del partido. Un partido entretenido, con muchas posibilidades, pero con un empate realmente justo, dentro de todo.